Hola, 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 hola. ¿Pueden ayudar a las familias? Es decir, a los españoles. La fuerza del idioma español no es tanto porque lo hablemos en España, sino porque se habla entre tantos países y hay que ser honesto. El español de España es un dialecto del español americano. No solamente eso, la fuerza no está solo en ese idioma real y social de más de 20 países Sino que después del inglés sea la lengua aprendida con más estudiantes del mundo 15 millones de estudiantes en todo el mundo están intensamente estudiando español Es una cifra además que aumenta Es decir, no es tanto la magnitud de estas cifras, de esta matrícula como la capacidad de aumentar Que aumenta más que ninguna otra lengua, repito, después el inglés Tanto es así que la fuerza del español, que es una paradoja, está en los países cuya lengua primera es el inglés Lejos de ser un enemigo en inglés es nuestro aliado Puesto que los francéses tienen que aprender inglés y luego español De los ingleses o los norteamericanos aprenden bien en español Luego la gran fuerza es una gran paradoja esta del español que está en los países anglosajones El intento de erradicar el español de algunas regiones españolas es un intento imposible Absolutamente Costará mucho, está costando muchísimo, pero es un intento maldillo La mejor prueba es la estadística obstinada de que nunca en toda la historia ha habido tantos españoles que hablen español como ahora Después de las inversiones, 30 años de inversión, no sería nada Nunca, repito, ha habido en toda la historia más españoles en su porción que hablen español La pretensión de los nacionalistas lingüísticos no es sólo la de imponer sus otras lenguas Sino la de erradicar la lengua española y aún más desmembrar a España Esto sí que es imposible Es tan descomunal este esfuerzo para desmembrar a España que sólo un español puede pretender hacerlo Es decir, los nacionalistas lingüísticos en este momento son verdaderamente españoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!